El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, junto con el Ministerio del Trabajo y las universidades que conformamos la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública, invitamos a ustedes a la Primera Convención Nacional de Formación y Capacitación del Sector Público, cuyo objetivo es impulsar la profesionalización de los servidores en el marco del Plan Nacional de Formación y Capacitación del Sector Público 2022-2025. Esta iniciativa se constituye en el punto de encuentro entre las Unidades de Administración de Talento Humano del Gobierno, las universidades que ofrecemos programas académicos para el sector público, centros de capacitación, docentes, alumnos y la ciudadanía en general, interesados en analizar, debatir y generar nuevos conocimientos para promover la profesionalización de los funcionarios públicos y los máximos niveles de calidad de los servicios que demanda la ciudadanía para su desarrollo integral. ¡Les esperamos!